Es hora del duelo a muerte con cuchillos Ah, vale Podría empezar con stacks, podría empezar con stacks Minions have spawned Mastaka Cuidadito. Quiero que venga. Ay, no limpie, jaja. Esponsar. Vale. Vamos para cá. Igual me convendrían ahora unas pociones de maná. Ve por ellas, amigo. Amigo Conejo. Vale. Si quieres lanzar, adelante. Por mí. Ese uno le rozó la nalga. La verdad es que sí, eh. Debió de haber muerto. Se cagó y bastante. Detesto que pase eso. De que sobrevivan por casi nada. Debió de haber muerto. Debió de haber muerto. Debió de haber muerto. Debió de haber muerto. Ay, torre, ¿es en serio? Tu puta madre. Yo le... A mí me hubieran metido un torretazo, eh. Fijo. O sea, hubiera sido yo. Me hubiera metido un torretazo, pero fijo. Qué puto asco. Sayak. ¿Qué quiere el Sayak, amigos? Vamos. Lo vas a lanzar, amigo. ¿En verdad lo quieres hacer? Ay, maldita sea. Vámonos antes de que nos maten. Mi amor me salvará. Oh, wow. Qué mágico. Qué mágico. Qué mágico. Qué mágico. Ay, ¿es en serio? ¿Te lo crees tú? No sé. Yo no me lo creo. Sinceramente. Tienes favoritos de casas. Tienes favoritos de casas. Tienes favoritos de casas. ¿Qué? ¿Qué? Ah, puta madre. Si me estoy poniendo el inmune. Ay, puta madre. Joder. Me estoy poniendo el inmune. Y una sí me agarra. Maldito Pink. ¿Por qué no tengo un internet? De cien mil megas. ¿Por qué la vida es tan injusta, amigos? ¿Por qué la vida es tan injusta, amigos? ¿Se hizo mi blue? Puta madre. Con lo bien que habíamos empezado, amigos. Ya está empezando a reventar. Perdimos todo nuestro early ya. Vamos, eh. De putísima madre. Joder, basta. Joder. Vaya putazos. Que mete ya. No, mi torre me la va a destruir. Tiene línea y media de minions. Y es un Mercury. Joder. En serio, nos dio la vuelta así. Pero así, amigos míos. En nada. Vaya mamada. Vaya puta mamada. Gracias por estar aquí. Vaya. 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 ¿Qué? Estoy tirando mi ulti. Qué puto asco. Uff. ¡Uf, uf, uf! Henry es manco. Soy manco, amigos. ¿Qué quieren que haga? No esperen mucho. No tengan expectativas altas de mí. Ah, está siendo en red. Ya sabes. ¡Ah, qué horror! ¿Se habrá ido? Creo que sí fue. Fue a hacérselo. ¡Uf, uf! Vale. Madre mía. ¡Qué cerca estuvo! Estuvo muy, muy cerca, amigos míos. Me sudó el nepe. ¡Gracias por estar aquí! Para acá, para arriba. ¡Ay, es en serio! ¡Sí me golpeó a mí! ¡Joder! Si me golpeó a mí, ¿no? ¡Al bufo! ¡Ay, porque aplica la puta pasiva del Golden Blade, ¿no? Sí, aplica el Golden Blade. Bueno, es que lo limpió. Madre mía. Son de esas pequeñas cosas que dices... ¿Cómo? ¿En serio? Ya se lo hizo. Y es un Mercury, así que... Nos puede ignorar todo lo que quiera y hacerse el Fénix, si es que él así lo desea. O sea, puede ir y pararse ahí a pegarle y hacer lo que quiera. Esto es a lo que me refiero. Aunque pueda hacer lo que quiera. Por nada sobre... Por nadita sobreviví ahí. Pero mi Fénix, ¿no? Es que, ¿en serio? Al principio se salvó por nada. Mi 1 le rozó el trasero, literal. Literal. Le rozé el trasero con el 1. ¿Qué hora es? Un 57, joder. ¿Qué hora es? Un 57, joder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias titán! ¡Gracias titant! ¡Te debo una! ¡Muy grande! Up el titán me salvó ahí ¡Vamos a celebrar! ¡Pero! ¡Oh, wow! ¡Qué mágico! ¡Ah, no! ¡Pero se hace inmune! ¿Verdad? ¡Es un Mercury! ¡Con su voz se hace inmune al Slope! ¡Ah, sí! ¡No! ¡No va a servir esto! ¡Oh, wow! ¡Qué mágico! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Pack your eggs! ¡The Titan is under attack! ¡Let's celebrate! ¡Smell ya later! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Puede haberlo matado, creo! Pero bueno, ya que somos level 20, ¿qué es lo que importa? Ahí vamos, amigos míos. Vamos a contarnos un... Un Spear of the Magus. Ya que pegamos bastantes veces. De forma consecutiva. Parece que no se va a contar más. Defensa. ¿Qué haces? ¿Qué haces, amigo? Gracias por estar aquí. O sea, ¿vas a intentar hacer eso ya? ¿Tan desesperado estás, hijo de puta? ¿Tanta es tu desesperación? ¡Tanta es tu desesperación! ¡Ah, carajo! Bueno, ahí apareció mi Fenix. No es que... ¿Estará el Red? No, no está. Vale, voy por Spear of the Magus, amigos. Sí, 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 estoy en él. No puta madre, me compré lo que no me tenía que comprar. Me compré un puto runa divina. Bueno, ya que se quede ahí. Bueno, tiene... Tiene el Bracer of the Magus. ¿Quién sabe? Igual y sirve al final. Igual y fue... Un presagio del destino. Espérate que va a intentar hacerse la loca. Quiero que me acerque para que deje al Fenix solo. ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! Te ofendré, mientras Mercury intenta violarte como has estado. ¡Eh! Muy bien. ¿Qué va a hacer, perro? ¡Tengo celebrándome! Déjame serenadearte Es que ahora va a intentar hacerse la de él Me meto a Titán con él Gracias por estar aquí Te vi perro Te vi Adelante, adelante tú, con confianza Adiós 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 Vale Madre mía, qué sufrimiento eh Tengo que ir a curar porque es que como me llegué con una ulti Me llegué a tirar una ulti mientras estoy ahí, peleando con él Despídete Hay todavía otra línea de minions No, se fue de gol Qué puto asco Claro Por supuesto Ya no hay honor, amigos míos eh Ya no hay honor Pero nada de honor eh ¿Vieron esa cerdada? ¿Vieron eso? En serio Lo mató a Eustaquio eh Fue Eustaquio el que lo mató ¿Pero vieron esa cerdada? O sea Le valió tres hectáreas de verga Directo, pero directo a Titán Quería, a Fénix Directísimo Joder Puto honor eh Puto honor eh O sea, es que el honor ya no existe Pero nada de honor Joder Los detalles Los detalles Estos guiños son tan lindos Estos guiños son tan hermosos Qué haremos con Merc Señores ¡Susno a la équipe muy verdaderamente! ¿Qué me dijeron en los feats? Vamos, Minions. Eso es el mejor. Se compró Healing, ¿eh? Vaya. Vaya puto. Nos dice el main que tiene una chonga. ¿Va a aparecer el Minion? Crea el Fénix. ¿Dónde está este Ingracia? Ah, vale. Vamos para atrás. Adelante, adelante. Adelante. Ay, no, 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 no. Joder, lo está matando poco a poquito. Adelante, adelante. Espérate, que igual y se intenta la loca, ¿eh? Vale, parece que no. Ah, fue por el red. Una pena, no puedo ir. Venga, amigo. Todo adelante. Ok. Bueno, lo espantamos. ¿Se curó esto? Estaba en 3.000. 3.500. Va, se curó. Bien. 30 minutos con un Hercule y una chonga, madre mía. A ver si ya se muere, ¿eh? Esto ya duró. He ganado duels de una hora por hacer la tortuga. Así que sí se puede. No, no, de que se puede, se puede. O sea, es un hecho. Espera. Ahí viene. Igual hice intentar la loca otra vez. Ay, es que qué puto. O sea, es directo a Fenix, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. Está tramando algo. Quiere que vaya para que se haga la de la ulti loca y finishar Titán. Gracias por los bits. No había mensaje. Gracias por ver el video. Gracias por estar aquí. Espero y se muera de aburrimiento antes. Que el aburrimiento pueda más con él. Es que lo puedo dejar aquí. Es que si entra solo lo mata directo. Se lo hace él solito. No necesita de minions. Como se compró la cosa esta del healing. No necesitaba más que pegarle y es tú. Es que envíe un mensaje pero como que no de gusto o algo. Así que no se envió. Pero eso sí. Ven, bitch, sí se envió. Es que veía. Ah, llegó otra vez. Ok. Vale, amigos. De nuevo aquí. Venga, Mercuría. Ríndete, amigo mío. Son las 12 de la puta noche. Que ya es tarde. Ah, ¿es un serio? Estoy pensando si cambiarme algo de la build. Pero creo que... Creo que nada sale rentable cambiárselo. Es la una nueve de la mañana en... ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, en USA. No lo dijo. Es u.s.a. Punto. Hasta me anda el baño. Esto es una pelea de paciencia, amigos míos. Aquí, el primero que se aburra, pierde. Es que yo no entiendo cómo es que no le dan... Respawns de un minuto de 46 segundos. ¿Qué es esa puta mierda? ¿Qué es esa puta mierda de respawn? O sea, 46 putos segundos. ¿Qué es esa mierda? ¿En serio? ¿Denle 60 segundos? ¿Qué es esa mierda de respawn? Vamos, mueve ese culo y ver por esa torre. Ya salió el red. Yo creo que voy a ir por ese red, amigos míos. Voy a defender mi Fenix. Va a intentar otra vez meterse a mi Fenix. Va otra vez a ser la loca de... ¡Uy, voy por Fenix! No, guardémoslas. Creo que fue al... Sí, fue al Medotauro. Vaya. Sorpresa. Unexpected. Gracias. Vamos, vamos, vamos. Ya, ya, ya. Ya estuvo, amigos míos. Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Por favor, ya. Thanks for being here. Glad that's gone. Your team has destroyed a metal enemy tower. Let's celebrate. Ya, ya, por favor, ya. Ya, ya, ya. Give a chance. No voy a finiciar hoy. No tengo minions de fuego y va a salir ya. Debo de ser listo, amigos míos. Debo de matarlo con... Con minions de fuego. Si me aloco ahorita, me mata... Me tira mi Fenix, que no lo tengo. Y finicié. Así que, no. Los minions de fuego ahora mismo son un segundo jugador. Es más, tal vez incluso trate de hacerse mi... Mi Fenix, ahorita que no lo tengo. Está bien. Puede ir. Un matador de aburimiento. Ok. Un matador de aburimiento. ¡Vamos a celebrar! ¡Gracias por estar aquí! ¡Vamos a celebrar! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por estar aquí! ¡Kopón bendito, eh! Ya. Buenas noches, amigos míos. Me voy a dormir. ¡Qué puto horror! Después de esta partida, ya. Me dieron... Me dieron unas ganas tremebundas de ir a mi cama. Jeje. Hasta luego. Lo matamos de aburrimiento. Sabía que podías. ¡Madre mía! No puedo con este juego, eh. Me hace daño, pero me gusta Ya, ya se acabó, amigos míos Bueno Gracias por haber estado en el streaming, gente Descansen, buenas noches Gracias por haberme acompañado A todos los que estuvieron todo el día Y pues eso, dime, Crespolocos Jajajaja, bueno, casi siempre Confian en TXD Ok, bueno amigos míos Buenas noches, descansen Y un abruzo Bye Outro